Ve a mí y regresa con el desfribilador ¡NOOOOOO! ¡Córrele, córrele! ¡No sé cuatro! ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? ¡No! Se cayó el vacío ¿Qué, qué, qué hago con la caja? ¿Dónde le tenemos que llevar? Están re lejos a la mierda Acá hay vacío ¡NOOOOOO! ¡Pues lo bueno que ha visto! ¡La madre! Todavía me hubieras caído, eh, si no me hubieras visto Sí, diez segundos, ya no se hace ya Quiero ayudar, pero... ¡Ale, mi caro, otro, que nadie te vea, que nadie te vea! ¡No mames! ¡Ya fue! Nice ¡Wow, hermano! Está muy difícil, ¿qué pasó? No, no, unas jugadas, unas jugadas Ya, pues, a veces lo hago bien, a veces no, ¿ves? No, yo, yo, yo Te recuerdo que tengo once eliminaciones en la mitad ¡Que fue mío, mi hija! ¡Que me morí yo! ¡Unta madre! ¡Sí, mi hija! ¡Sí, mi hija! ¿Por qué nos llamamos M? ¡Ey! ¡¿Por qué?! ¡El Suari no apoya, Bon! ¡Hay que cambiarlo, hay que cambiarlo! ¡Ah! ¡Mira, Kilo, tú quedaste en último año! ¡Cuando quedes arriba de mí me dices! Pero tienes que estar juntos ¿¡Pero con el equipo?